Esto surgió a raíz de que el jueves pasado en una negociación con los senadores peronistas que contradijeron, dicho sea de paso, a los diputados peronistas que habían rechazado el veto en su momento del gobernador Perotti a una ley votada por unanimidad en ambas cámaras que proponía una ayuda económica para aquellos docentes y asistentes escolares reemplazantes que no habían podido trabajar este año. Esta ley Perotti la vetó, la Cámara de Diputados rechazó el veto por unanimidad, esto es, los siete diputados peronistas también habían votado el rechazo, pero los doce senadores peronistas negociaron con Perotti y también a instancias del radicalismo. Aquí hubo sugerencias de los senadores Lisandro Enrico, Felipe Micli, para que si Perotti se comprometía a pagarles una especie de IFE provincial, bueno, los senadores peronistas que tienen la mayoría no iban a rechazar el veto. Perotti por nota, por nota, porque además le pidieron que lo haga por nota, se comprometió a esto y hoy firmó el decreto 1177 que dispone un aporte para unos 3.500 docentes y 1.500 asistentes escolares reemplazantes que no hayan trabajado este año y estén en los primeros cinco lugares del escalafón, porque ese era el otro tema, ¿no? ¿Cómo buscabas el tema de los aspirantes a reemplazo? Porque podía ser infinita la nómina. Bueno, son los cinco primeros lugares. Vamos a ver qué dice el gremio ahora en SAFE y qué dicen los reemplazantes. Un IFE de 10.000 pesos en noviembre y 10.000 pesos en el mes de diciembre con una inversión de 100 millones de pesos que le costará esto a la provincia. Pero estemos atentos, Joaquín, a ver qué dicen ahora los que no están en los cinco primeros lugares, el que está suelto va a querer cobrar también. Exactamente, pero qué buena noticia que estás dándonos a conocer al mediodía. Nosotros acá estamos graficando porque aquí en la ciudad de San Justo hubo una movilización de los reemplazantes pidiendo una respuesta y estás dando una noticia importantísima. Y te voy a dar dos noticias por uno, dos noticias por el mismo precio, como dicen los verduleros. OPCN nos comunicó hoy que también ellos consiguieron el suplemento para el personal hospitalario. Enfermeros que perciben un suplemento de unidad terapia intensiva van a tener un bono de 4.000 pesos. Los enfermeros y auxiliares de enfermería que no perciben el suplemento UTI, es decir, unidad de terapia intensiva, tendrán un bono de 3.500 pesos. Personal técnico, profesional, mantenimiento y producción y servicios generales tendrán un bono de 3.000 pesos. Y el personal administrativo que se desempeña en hospitales, Sancos y otros servicios de atención médica tendrán un bono de 2.500 pesos. El bono de octubre se va a pagar por planiza complementaria los primeros días de noviembre y los bonos correspondientes a noviembre y diciembre irán con el salario respectivo. O sea que, toda buena noticia. Bueno, Darío, usted sabe que nos están llegando mensajes de docentes reemplazantes preguntando, ¿esto ya lo cobramos en noviembre, lo cobramos en diciembre, ya podemos ir a buscar el dinero o están llegando mensajes? ¿Cómo es el... Bueno, seguramente se cobrará por planilla complementaria ahora los primeros días de noviembre correspondiente al mes de octubre. Darío, agradecemos esta noticia importantísima que llega y que está siendo tomada de muy buena manera aquí en la ciudad de San Justo por los docentes reemplazantes. Ha sido muy amable y muy generoso con la información. Un abrazo, gracias.